Es un symbol de la ciudad Pero sobre todo, representa a su pobre Diana Parnatine Al uno, al dos, al tres, Cristo Viral Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarme de siempre, de aquel raro diciembre Prometo encender en tu día especial un novedad Quise hablarla por ti Prometo no olvidarlo nunca Tenía tanto que darte tantas cosas Que contarte tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto que darte tantas cosas Que contarte tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto 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 Guardado para ti Tanto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.